Les dije, no lo van a soltar. Si hay algo en lo que este imbécil se haya descuidado, que parece ser que sí, para ocultar sus delitos, no lo van a soltar. Bueno, pues la tarde de ayer nos enteramos que la Fiscalía Anticorrupción recurrió, esto es, pide que se reabra el asunto a la Audiencia Nacional, que se reabre el caso de Moreira, por la acusación que hay por blanqueo y malversación de fondos por lavado de dinero. Según información de fuentes jurídicas, la Fiscalía tomó esta decisión después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrás, acordara la pasada semana el sobreseguimiento provisional de la causa al considerar que los delitos que motivaron su detención no estaban debidamente justificados. Moreira ingresó en prisión preventiva el pasado 15 de enero y permaneció en la cárcel una semana hasta que le tomó declaración Pedrás, quien decidió dejarla en libertad al no hallar indicios de delitos de blanqueo u operaciones relacionadas con organización criminal de algunas empresas de él que son investigadas. La indagatoria habría comenzado en 2013. El pasado día 2, Pedrás levantó las medidas cautelares que le impuso a Moreira, por lo que este recogió de la Audiencia Nacional su pasaporte y salió por pies. ¿Por qué lo reabren? ¿Por qué reabren el caso? Bueno, pues resulta que medios en México empezaron a buscar el nombre de estas empresas de las que supuestamente Moreira habría hecho las transferencias hacia España y los medios en México encontraron que no están registrados, entonces ahí ya tienen cuando menos un indicio de que, pues sí, existen los nombres, pero las empresas no, y pues si no existen las empresas, por lo tanto, ¿de dónde vinieron esos dineros? Y ahora pues ya se metió el recurso, va probablemente, no, seguramente se va a reabrir el juicio. Aquí lo malo del caso es que Moreira ya está en España, dice que, dicen que salió tan deprisa que hasta dejó olvidado en posesión de la policía un teléfono, un iPad, como que tenía muchas ganas de regresarse a México porque dice que a él le gusta mucho su país, y pues se fue. Ahora hay que esperar, pero yo les dije, esto no, yo es que los he visto, tienen sentados en este momento ante jueces, por ejemplo, a la hermana del rey, eso no es poca cosa, este pendejo no representa absolutamente nada al lado de la hermana del rey, no porque sea un protegido de Peña Nieto, no, o sea, yo creo que hay niveles de protección, yo no niego que acá no exista la corrupción, por supuesto que existe, claro que sí, pero he visto cómo están, por ejemplo, en este momento también poniendo de cabeza al Partido Popular de Madrid, tocando a figuras tan altas como una señora en Valencia, Rita Barberá, que ya vive más que escondida en su casa. Humberto Moreira no ha acabado la historia.